Amigos, no lo podemos creer, Jorge Clarividente nos acaba de revelar cuál fue la verdadera razón por la que falleció Magda Rodríguez. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy a través de tu espacio. Amigos, este primero de noviembre conocimos la lamentable noticia de que Magda Rodríguez había fallecido debido a causas completamente naturales. Sin embargo, pues la vida de esta mujer cuando estaba más activa que nunca fue bastante exitosa y sobre todo le trajo bastante dinerito al canal de San Ángel, ya que programas que ella producía, programas que se volvían exitosos, no solamente a nivel de audiencia sino también a nivel publicitario porque muchísimas marcas querían pautar dentro de los programas de Magda Rodríguez. Sin embargo, el día de hoy Jorge Clarividente nos estaría confesando que el fallecimiento de Magda Rodríguez no fue debido a causas naturales sino a causas de brujería. Sabemos que Magda Rodríguez también tenía muchísimos enemigos dentro del mundo del espectáculo, pero estos serían capaces de hacer algo con tal magnitud como para darle un brazalete que a ella la perjudicara. Esto es lo que nos está diciendo Jorge Clarividente el día de hoy. Mucha gente le tenía envidia porque programa que producía, programa que tenía éxito. Magda era muy sociable. Alguna vez alguien se le acercó y le ofreció un amuleto de santería y ella lo aceptó. Esta sería la declaración de Jorge Clarividente, pero ya sabemos que este brujo es un poquito pues malo en cuanto a todas las cosas que dice, ya que él le hace trabajo a diferentes artistas como lo es Gerlín y pues lamentablemente en más de una ocasión ha dejado en la calle a sus posibles clientas. Quizás él lo que esté sacando en este momento pues es fama y dinero acerca de todo el tema que ha revolucionado pues el fallecimiento de Magda Rodríguez. Sin embargo, él aquí nos hace esta siguiente declaración donde la verdad nos deja un poco pensativos. En su círculo de amistades habían muchísimas personas que estaban metidas en la santería y en la brujería. Por ello creo que alguien le hizo un trabajo pues su fallecimiento es incomprensible. Creo que quien le hizo esto fue por envidia y sobre todo por el tema de dinero porque ahí hay una persona que le debía mucho. Realmente el fallecimiento de Magda Rodríguez fue bastante impactante porque ella no estaba sufriendo de ninguna afección y pues el día de su fallecimiento fue a causa de un shock hipovolémico que se generó de un momento para otro y la dejó sin respiración. Jorge Clarividente pues continúa relatando lo siguiente. Quiero comentarles que ya había visto esto en una premonición. Luego de esa predicción que le hice en el reality a principios de octubre, tuve la visión de que su vida estaba en riesgo. Intenté ponerme en contacto con ella para decirle que tenía muchos trabajos muy oscuros que le habían hecho. Magda falleció a sus 47 años y pues Jorge Clarividente culminó esta entrevista hablando de las causas por las que falleció Magda Rodríguez diciendo que el trabajo de brujería que le habían hecho era tan fuerte pues que no se podía quitar de un momento para otro. Él nos relata lo siguiente. El trabajo que le hicieron es muy fuerte y quien ni se los mandaron a hacer fue por envidia porque no la querían dejar crecer y por asuntos de dinero. Es un trabajo muy oscuro. Tanto que aunque ella ya no esté en este mundo todavía va a alcanzar a otras personas porque en mi visión supe que le hicieron a Magda. ¿Ustedes qué creen al respecto acerca de todo lo que ha dicho Jorge Clarividente? Evidentemente este hombre pues sabemos que le gusta dar de qué hablar y sobre todo le gusta vender exclusivas a diferentes programas de televisión para ganarse sus pesitos extras. Lo que sucedió con Magda Rodríguez pues fue nada más y nada menos algo totalmente desafortunado que le podría suceder a cualquiera. Magda era una persona quien constantemente por su estilo de vida y por su trabajo vivía muchísimo estrés y quizás no se cuidaba lo suficiente. Y lamentablemente como resultado pues tuvimos su pérdida que por supuesto nos deja un vacío enorme en el mundo de la televisión y sobre todo en sus familiares. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. Si ustedes le creerían a Jorge Clarividente o si creen en estas cosas de santería. Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up. ¡Gracias!